Ahora el conflicto a lo interno de la Cámara de Cuentas es entre la secretaria del bufete directivo Tomasina Tolentino y el presidente del organismo quien rechazó la acusación de que actúa de manera unilateral y sin tomar en cuenta al pleno de la institución. El pueblo dominicano espera de ellos no solamente una Cámara de Cuentas fiscalizadora, sino una Cámara de Cuentas que realmente unifique la función que hace mucho había estado perdida. Ante la denuncia de Tolentino, este jueves mediante un comunicado, el titular del órgano fiscalizador Janel Ramírez indicó que el pleno de miembros se reúne periódicamente tomando decisiones de manera colegiada y en función al voto de la mayoría. Nosotros tenemos varias alternativas dependiendo del conflicto. Ustedes sabrán que en un momento determinado hicimos un juicio político y destituimos a la Cámara de Cuentas que se metió en un conflicto de esa naturaleza. Esto no es un club de voceo, ni tampoco es un club de boiescado. Es muy penoso de que esto esté ocurriendo y esperamos que ellos puedan actuar a la altura de la responsabilidad que el Estado le dio. No es posible que después que la Cámara de Cuentas pasada haya terminado tan mal, tan desacreditada, ahora una nueva Cámara de Cuentas donde se cifran esperanzas para que las cosas del pueblo o del país sean aclaradas y ellos se metan en un dime y direte. Mientras la secretaria de la Cámara de Cuentas denunció que el presidente de esa institución constantemente ha aseverado que es la máxima autoridad, Ramírez dijo que se limita al estricto cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley. Ante la desconfianza en la población que podría traer este conflicto a lo interno de la Cámara de Cuentas, el presidente de ese organismo aseguró que como pleno buscarán los medios para aclarar la confusión. Jessica Soriara, Noticias S&N.